Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. Este 15 de marzo se conmemoran 145 años de la protesta de Baraguá, catalogada por José Martí como uno de los hechos más gloriosos de nuestra historia. Para profundizar en ese intercambio entre el mayor general cubano Antonio Maceo y el general en jefe de operaciones militares de España en Cuba, Arsenio Martínez Campos, acudimos al diálogo con el historiador espirituano Carlos Gómez. Indudablemente que la protesta de Baraguá el 15 de marzo de 1878 marcó una pauta en toda la historia tangible e intangible del pueblo cubano. Y específicamente no puede enmarcarse aquel punto geográfico escogido para tal acción y al mismo tiempo dado a todas las condicionantes que había dentro de la guerra y dentro del accionar militar que aún persistía a pesar del quietismo que desde 1876, mediados de 1876, empezaba a manifestarse en el quebranto de la unidad alcanzada en los cubanos en el descursar histórico. Baraguá impactó con matices diferentes en las regiones del país. En el centro, muchos hombres nunca aceptaron el Pacto del Sanjón. Aquí en Las Villas, o cuando llega el Pacto del Sanjón en febrero, alrededor del 25 al 27 de febrero, que es cuando se llega a la comisión aquella y fragua la traición a aquel ideal que se había iniciado en 1868 en la de Majagua y que estos mambices, como el propio Serafín Sánchez, aquí en Las Villas, habían mantenido viva hasta aquel momento. No son otras las circunstancias en las que llevaron a Serafín a pactar. Lo único importante es que aquellos hombres, lo más importante de aquellos hombres es que llegaron a reconocer el Pacto del Sanjón, pero rápidamente volvieron otra vez a la carga. Un año y un tiempo después ya estaban sobre el caballo, peleando por la libertad de Cuba en la llamada Guerra Chiquita, como el coronel Ramón Leocado y Bonachea, el cual rápidamente, de tener conocimiento de lo pactado en Camagüey, en el Sanjón, no reconoce el pacto, mueve sus fuerzas de casi de un centenar de hombres al oeste de la trocha de Júcaro Morón y empieza toda una campaña de hostigamiento al régimen español que ya se encontraba o había declarado que Cuba estaba pacificada. Se mantuvo en pie de lucha un año, un mes y cinco días posterior al Pacto del Sanjón. España enfrentó la postura de Leocadio Bonachea con un contingente superior a los 15.000 hombres en una región donde por motivos como el racismo y el regionalismo, el pacto de Maceo no había calado con profundidad. Maceo era una figura para Santiespíritu desconocida, totalmente desconocida. Quien pudo haber calado y estuvo en esta zona de Santiespíritu, al lado de Maceo, es Máximo Gómez. En Santiespíritu, en toda esta región eminentemente ganadera, nunca, o sea, el miedo al negro, el miedo al color de la piel para dirigir fue puntualmente decisivo. Yo nunca he creído, tampoco, y además oriental, que viniera a dirigir a las villas. Cuando las villas podía tener hombres capaces, que fueron incapaces de poder dirigir la revolución. Ramón Leocadio Bonachea tuvo apoyo casi nulo en su eterna protesta. Los propios lugareños se habían acogido a la falsa paz y libertades proponadas en el Sanjón. Finalmente puso fin momentáneo a su gesta el 15 de abril de 1879, pero reflejó los motivos en el acta de Jarao, donde reafirmó el ideal de continuidad a la semilla inclaudicable de patriotismo sembrada en Baragua. Ese día, él depone las armas, pero antes de deponer las armas, dejó en constancia que él no deponía las armas aceptando el pacto del Sanjón, sino que deponía las armas porque las circunstancias lo habían obligado y que prometía que cuando tuvieran las condiciones dadas, volvería al campo de batalla, volvería a la lucha armada. Bonachea continuó su accionar revolucionario en Estados Unidos y Jamaica, desde donde regresó a Cuba en 1884 con una expedición de apenas 14 hombres, con el objetivo de reavivar la guerra en la región de las villas. Coincidentemente, el 2 de diciembre de 1884 desembarca por una zona de las playas de las coloradas, una zona muy cercana a los cayuelos, donde mismo después, años, muchos años después, desembarcara Fidel con la expedición del grama con 82 expedicionarios. Fue capturado un día después, llevado a prisión en el morro de Santiago de Cuba y fusilado el 7 de marzo de 1885. Pero su figura resume la visión fidelista de Cuba como un eterno paraguas. Como un héroe, como un patriota que nunca doblegó la espada, que nunca doblegó su decisión de seguir la lucha. Pero también para los espirituanos, para los espirituanos y para Cuba también, el caso de Ramón Locario Bonachea, con el contenido del acta de Jarao, da seguridad de que la lucha no se había detenido, que la lucha no había fracasado y que habría hombres siempre, como él y otros muchos, que también mantuvieron viva la llama de la libertad de Cuba y dieron continuidad a esa lucha que habían iniciado Césped, Agramonte y otros muchos cubanos en el discursal de Cuba. Fue un reporte de Javier Alejandro Brito para el noticiario En Marcha.